¿Qué tal? Saludos y buenas noches a la audiencia que nos ve y nos escucha a través de las señales de radio y televisión de la Corte B. Saludo con gusto a quienes se suman a la transmisión en nuestras cuentas de redes sociales. Saludo también con gusto a los medios de comunicación que se suman y hermanan a la transmisión del informe de la Secretaría de Salud de Oaxaca por COVID-19, un ejercicio instruido por el gobierno de Oaxaca que encabeza el maestro Alejandro Murat Hinojosa. En esta noche saludo también a mi compañero David Ramírez en la interpretación de la lengua de señas mexicana. En esta noche también cedo la palabra al doctor Eric Azamar Cruz, director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca. Muy buenas noches, Marco, y buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el informe relacionado al panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 15 de agosto, con corte a las 9 horas. Iniciaremos como cada noche con el panorama mundial. En este contexto se cuentan confirmados con 21 millones 26 mil 758 casos, asimismo 755 mil 786 defunciones. Esto es, con una tasa de letalidad global de 3.6%. En lo que corresponde al panorama en nuestro país, en esta jornada se reporta un total acumulado de 517 mil 714 casos confirmados. Esto representa 6 mil 345 más que el corte del día de ayer. De igual manera, 56 mil 543 defunciones, esto es 635 más que el corte del día de ayer. Con respecto al panorama en nuestro estado, de 18 mil 377 casos notificados a la fecha, se reportan 5 mil 224 negativos, 851 sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y acumulamos un total de 12 mil 302 casos confirmados. Esto representa 88 más que el corte del día de ayer. De igual manera, se suman 9 lamentables defusiones para dar un total de 1,144 en toda la jornada. Con respecto al panorama jurisdiccional, jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, 8,061 casos confirmados, 7,093 recuperados y 547 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 2, ITSMO, 1,277 casos confirmados, 1,021 recuperados y 215 defunciones. En tanto, para la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, se reportan 1,565 casos confirmados, 1,312 recuperados y 227 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 501 casos confirmados, 417 recuperados y 54 defunciones. Para la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 691 casos confirmados, 583 recuperados y 67 defunciones. Y en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, se reportan 207 casos confirmados, 155 recuperados y un total de 34 defunciones. Los 88 casos nuevos reportados en esta última jornada se presentan en 38 municipios, dentro de los que destacan con mayor número de casos nuevos, el municipio de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jojo, Cotlán, Santa Lucía del Camino, San Juan Bautista, Tuxtepec y Santa María Tzompa. El resto de estos presentan entre 2 y 1 casos nuevos. De los 12,302 casos confirmados a la fecha, continuamos con el grupo más afectado, el de 25 a 44 años de edad, con un total de 5,641 casos acumulados. Seguido del grupo de 50 a 59 años, con un total de 2,010 y posteriormente el grupo de 65 años y más, con 1,537 casos confirmados. Con respecto al sexo, los varones reportan el 55% de los casos con un total de 6,732 y el 45% restante ha sido en mujeres en un total de 5,570. Con respecto al tipo de atención, el 22% del total de los casos confirmados, es decir, 2,747 han requerido manejo en una unidad hospitalaria, mientras que el 78% restante, es decir, 9,555 han sido atendidos de manera ambulatoria. En lo que corresponde a la institución que ha atendido estos casos, se reporta lo siguiente. De igual manera, reportamos personal de salud que ha dado positivo a la prueba COVID-19, en un acumulado de 655 médicos, 850 enfermeros y 595 trabajadores de otros perfiles. Con respecto a los casos activos al corte del día de hoy, observamos que la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, Valles Centales, reporta el mayor número de ellos, con un total de 421 en esta jornada. Mientras que la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, ITSMO, tiene 41, la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, Tuxtepec, 26, la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, Costa, 30, la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, Mixteca, 41, y la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, Sierra, 18, dando un total de 577 casos activos al corte del día de hoy. En lo que concierne a las defunciones, podemos observar que de las 1,144 acumuladas, el grupo más afectado de edades de 50 años y más, reportando 497 en población de 65 años y más, 279 en la población de 50-59 años, y 164 en el grupo de edad de 60-64 años. Las comorbilidades asociadas a estas defunciones son en 38.9% de los casos diabetes mellitus, en 37% de los casos hipertensión arterial, en 26.7% de los casos obesidad, y en el 6.8% de los casos insuficiencia renal. Con respecto al sexo, las defunciones han tenido mayor frecuencia en varones en un 65%, es decir, 750 del total, mientras que el 35% restante, es decir, 394, han sido en mujeres. En lo que corresponde al porcentaje de ocupación hospitalaria al corte del día de hoy, observamos de manera global una ocupación de 44.4% del total de camas destinadas para la atención de pacientes COVID, distribuidas por institución de la siguiente manera. Servicios de Salud de Oaxaca, 37.6%, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 85.7%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña se mantiene en cero, Sedena 54.5%, Hospitales del Issste 45.9%, Hospitales de IMSS Bienestar 26.4%, Unidades de IMSS y Régimen Ordinario 47.4%, Hospitales de Pemex 33.3% y de Secretaría de Marina 52.9%. Recordamos a toda la población que en la pantalla pueden observar los teléfonos a los cuales se pueden comunicar ante la presencia de sintomatología o cualquier asunto relacionado con dudas de COVID. Recordamos, de igual manera, la importancia de continuar con las medidas de sana distancia, el lavado correcto de las manos, así como el uso correcto del cubrebocas, como medidas para mitigar el contagio de COVID-19 en la población y proteger así a la población de alto riesgo. Muchas gracias. Buenas noches. De esta manera concluimos con el informe de la Secretaría de Salud de Oaxaca por COVID-19. Le invitamos a mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Salud y del Gobierno de Oaxaca. Mi nombre es Marco Santiago. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias.